¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace? Ganamos al Fallastral, lo perdemos con el coche de tanquetón. ¿Te mato? ¿Le estoy matando? ¿Tenía boost? ¿Para mí? ¿Me he girado? Pues no, eh. Me he girado cuando me debería haber girado. Cojo el boost y voy. Ah, pues no, eh. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Hostias, que ha venido. No va, no va. Ha venido. Gol. No ha ido. Ay. ¿Qué ha tirado de una, tío? Nos van a follar, eh. Si, si. Es un hecho. No es verdad. No estamos en nuestro mejor estado de forma. Open, open. No, llego. Oh, llego. Vale, coge el boost, pero roba el boost. Ambicioso. Toma. Un poco ambicioso, pero que toma ni que hostias. Toco acá. Bueno, eso. Toco otra. Bueno, pues me mato. Uff. ¿Te imaginas que meto así? Oh, oh. Qué locura, tú. Toma. Passback, passback. Te gana el vuelo. Ah, no. Ay, falla el open, bro. No, no. No, no, no. No, 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 no. Voy a matar. Quita, coño. ¿Ha pillado eso? La ha pillado, eh. La ha pillado. La ha pillado. La ha pillado. Se llama tecnología. O tech. En inglés. Asamu. Vamos a jotar ADP. Voy a petar. A ver si se lo esperan. Si, si, si. ¿Qué le has tocado, hijoputa? Ah, que le ha tocado. Ah, gol. Sí, le has tocado. Que flipas. ¿En serio le ha tocado? Sí, sí. Si no me he frenado, tú. Mira cómo ha salido, mira cómo ha salido. Efectivamente le ha tocado. Voy a petarlo. Yo voy a petar. Le he matado. Pétala tú, para mí. Pétala tú. Vale. Ahí está. Espera, te lo debo estar. Vamos. Gustoso, eh. Sabrosón, no. No sabrosón. Me ha gustado tu canal. Muchas gracias. Si os gusta el contenido de Twitch, seguidme en YouTube. Ahí van a petar ellos. Ay. Seguidme en YouTube. Es que me hacen en YouTube, chavales. Coño. ¿Para ti izquierda? No, no, no. Tira, tira. No llego. ¿Para ti? Pinch. Se ha intentado. Otro pinch. Otro pinch. Vale, no. ¿Qué he hecho? Sabrosón medio. Sabrosón medio. Sabrosón medio. Sabrosón. Tranquil. Tranquil. Quita coño. Alfa no tiene boost. Bueno, ahora sí tiene. Déjala, déjala. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga. Llega el astral. ¿Cómo no ha petao? Open, 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 open. Open está aquí. No he intentao. Vale, vale. Escuchame, ¿me puedes explicar cómo no ha petao alfa ahí? Mira. ¡Espectacular! Haz tu round para brisas. Venga, voy yo. Venga, eh. Esto es para YouTube. Pero hasta aquí me ha llevado. Esto ya no es para YouTube. Esto ya no es para YouTube. Esto no es para YouTube. Esto, para mí. Hijo de puta. Lo he llevado yo. Pues ve tú, eh. Yo me voy a por boost. Aguanta, tienes tiempo. Un montón. ¿Pinch? No, no, no. Ya nada, ya nada. Quédate, quédate, quédate. Va, 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 va. ¿Qué haces yo, Pincho? Yo he estado girándome para el otro lado ya. Open. Tira, tira fuerte. Mira esto. Strong. Strong. ¡Para YouTube! Para YouTube. Bueno, espérate. Hay que ganar que es el mejor, tío. Espectacular. Tranqui, tranqui, sigue, sigue Cuidado con el pinch No, no, lo he visto, lo he visto Me tiro, me tiro, se la gano, soy fuerte No llego, eh La va a picar, la va a picar igual Tocó, tocó Quita, quita, coño No tengo boost La metes, la metes Golazo Golazo chicos, forfeit No, 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 no No, 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 no No, 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 haz ver que Va, vale Vale, exacto To, lo, 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 lo He notado Si, pero... Impuso que he hecho un poco de dado Venga, tu Oya, oya ¿Te deboge boost? Nada, tengo 50 Bueno, pues Dale, pues para teso Suerte Estoy, estoy Ostias No Como lo ha hecho D-layer, tu el astral El puto tiro Es que quería tirarme del tiro pero te he visto ahi y digo te tiras y no te has tirado no, yo te estaba esperando yo estoy en barbo de security estabas en barbo en barbo vamos no, no, no estoy seco, pero tengo el challenge, no? exacto ojo? no, no, ojo no deja aguanta aqui oye, pero deja me meter pepo joder, te la he dejado ahí blandita 1 para 1 ay, soy malisimo me voy, me voy, no entiendo el de medio te aparece, cogelo te tiene que aparecer no te aparece no vale, esta bien 1 para 1 vamos avísame izquierda si? para mi, para mi, para mi raza, raza, raza venga adentro adentro, preflican a ver, no se si ha sido un buen paseo la verdad es que te he venido un pepo curioso bueno, nada, esta bien, esta bien venga tu espectacular tanqueta power, eh? ojo el tanqueton no se me mueve, pero me tope pos me siento muy nachito ahora mismo, eh? noo, vayas ojo pincha aqui ojo? bah! pocas cosas pocas cositas me deja solo, vendido no, no estoy, estoy vale, passback, passback no, no, no passback no te he parado, pero ay! vendidota, eh? vamos a ganar, vamos a ganar que que, es tu contenido youtube oye, pero como no, no te he parado yo? que va, que va? si me ha hundido el coche tu, no me ha dado ni cuenta te has matado? voy yo, voy yo es verdad, esto es quality content vale, vale, 1v1, 1v1 cuidado, que te mata, que te mata me ha matado, tío me la has jugado, eh? llegas, llegas, no tiene gusto el alfa vale, 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 vale vamos gustoso, gustoso sabroson, aqui, sabroson toma voy yo, voy yo te va, te va no ha hecho fake, eh? suerte, suerte sabroson he estado bien me pepo, pepo? me pepo? voy otra, voy otra oye, pero dejala sabroson, dejame, eh? si, si, la deberia haber dejado acorda como son eso ha sido un poco spitting fast no llego, eh? gol, gol que no, que no me cago en dios tengo cero, eh? pero no lo saben tranquilo entra, entra, tu pepo y ya esta y sabrosona sigue este de atras, eh? cogiendo oxido nitroso cogiendo setas vale, ya esta, ya esta venga, ahí te la paro tenemos content like y suscríbete no puedo mas porque cual? y cuantos, no? que no te he oido que no te he oido que has dicho? 820 viewers cuantos? 820 1 sumiso tu que se te se te escucha tan lejos 820 ah, gracias, gracias ahora si 620 has dicho 800 oye, eh? tranquilo, tranquilo, tranquilo estoy tranquilo, estoy que estoy coño estoy aquí no estoy bien estoy con cero esta esquipeando canción no me voy a engañar no, me voy joder tengo cero venga, panadón estoy cero te mato esta esquipeando canción rauuuul ahora ahora esta ha cambiado canción coño ha pesado open, open, open por favor esta queee malisimo nooo tio que malo no para de traguearme chicos seguidme a mi tio dejad de verlo hasta aquí que es malisimo venga tu pero muy malo eh pero extremadamente malo quita oye quita mira como te iba alfa pero si le iba a ir de una pero te has puesto en medio que no, que no esto es pinchito que ya sigo te va, te va, te va oye, que no me gira el coche adentro yo, vale ah pues no eh ah bueno, no esta mirando ahora es que te he vendido va a matar no pasa nada venga tu, te boost ganas, ganas, ganas tengo el giro otra, otra, otra da igual, da igual vale, pa mi girate, girate pa mi vale como dios, que hostia puedo ir pa atras eh aguanta fiera vale no, no, aguanta tu goool voy no, voy yo vale, vete, vete me has convencido touch cero ahora all good, all good to me, to me no tomas no, voy a dejar que aquí de alfa 54 si te hace un reset, ah no me has follado en tu que tiraco madre mia me cago en dios tu el rebote no he tenido una mierda eh yo pensaba que iba para abajo directo y pues no eh voy a petar eh voy a petar eh voy a petar joder, es que sigue me mata sigue super cerca tío voy a tirar el cotillo fácil pa mi esta dificil eso es poco pa ti ah bueno pues el tío no quita coño oye me ha petao vamos open 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 vamos ese no me fallo ese no me fallo ese no me fallo no se nota no se nota pero voy con un octanefdanco eh pa sentirme tan meton ah ostia es verdad cojones la tía que no este si lo ha metido eh este si es que ha pasado es que ha pasado que estoy cero en hidro pa ti derecha toma de tu tiempo estoy 30 que bote que bote no toma boost la prolongo me quedo contigo i'm with you vale yo me voy me ha petao 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 socorro esta gol estoy detras estoy detras tirito llega esta bien le gana esta se la va a cambiar eh no le hago priya no no he ido yo es que esta bien te he matao no ha ido el aftral hace doble gol no tengo boost esta aqui open open no tengo boost el gol el gol vale vale gol tres opens eh tres opens te he dejao pfff ahi tenia cero esa era la maleficio vale voy voy shi 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 suerte va afuera va afuera que importa endor dejala dejala sorry np np nb sepon sepon te va te va te va xenobon vale sepon vale tengo la he liao la he liao la he liao vale te va te va te va te va como hay woggy si si te voy a por el boost tuya le he matao al aftral lleva el la dejo ahi la dejo ahi va a pillar el boost sepon tuya entrale me ha venido a matar te voy a intentar matar eh matalo si me ha esquivao me ha follao gol no si me ha follao el aftral va va se ha esperao que le pasase se ha frenao mira cabron la dejo izquierda eh hostia pero llevo un poco antes cabron no no a ver si estas bien de reflejos caña o estas ya para el retiro ahora mismo si puedo retiro 1v1 ojo dale vago fuerte fuerte dale vago fuerte no puedo no puedo un momento un momento oh vale afic de petar vale venga tardo eh estoy low aguanto aguanto va a hacer pinch estoy 100 100 pero es que me tire yo pilla esto lo hagas tu vale facil uff casi te mata pillao uff vale te atropea te atropea bien 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 para youtube para youtube y seguimos no nos vamos saluda pav www.scibreis.com recherchia